Una recomendación, chécatela nada más. Así es la recomendación literaria del día del duro oficio de vivir, beber y escribir desde el caos. Del narrador, periodista y editor Juan Manuel Servín, una publicación de Círculo Editorial Azteca. Sí, es una colección de ensayos, de crónicas sobre escritores y músicos que han sido catalogados como malditos y han vivido al margen de la ley y la sociedad. Sin embargo, su obra les ha dado un lugar importante en la historia de la literatura y la cultura. Una pausa.